¿Hipercandombe o no te voy a dejar de desanimar? Hipercandombe Hipercandombe Tema 6 Quizás no Quizás es el tema 2 Pero no sale de ahí, ¿eh? ¿Y se termina el programa acá? Sí Porque se va Pedro, ¿eh? Se va Pedro, si se equivoca se va, ¿eh? La máquina de hacer pájaros 1977 del disco Películas ¿Lo estás buscando? Qué difícil, no... Tema 5 ¿Para qué viene? ¿5? ¿Para qué voy a hacer este programa? ¿Tiraste dos opciones y no fue ninguna? No sirvo para nada No, la verdad es una decepción total No sirvo para una mierda Háganlo ustedes Dale, ¿a qué estás jugando, hermano? Qué mierda de persona que me convertí Qué persona inútil Porque estoy seguro que Pedro, de 19 años, lo sabía Absolutamente ¿Qué mierda me pasó? No sé, boludo, no sé Y te pido yo disculpas por haberte dejado convertir en esto Sí Y yo no te las acepto No te las acepto Te pido disculpas por no haberte frenado, loco No sé en qué momento me dejaste así Me convertí en un inútil No te puedo decir el tracklist de ningún disco prácticamente Gente, ¿cómo les va? Muy buenas tardes a todos y todas 24 minutos pasaron de las 12 del mediodía en todo el territorio de la República Argentina Y nosotros estamos arrancando la anteúltima emisión de este shock de verano Sí Estoy medio patatús, quiero que sepan Sí, medio patatús Fue lo primero que dijiste hoy ¿Cuándo llegué? Ni hola, nada Abriste la puerta y dijiste Eh, me siento menos mal Estoy mal Pero qué era santo No, Pedro, estás bien Lo tengo en POC Se te ve bien Se te ve bien Con tu flequillo en forma de S ¿Qué es esto? Chico, empecemos a tratar mejor a Pepe, por favor No, yo a Pedro lo trato bien, eh A Pedro lo trato bien No me vengan a decir Qué cosa de sádico tratarte mal y después decir que te tratan bien Es algo pero terrible Amigos, amigas, hasta las 2 de la tarde les estaremos haciendo compañía Hoy viene Santiago Cuño Más o menos a la 1 del mediodía ¿No es cierto? ¿A qué hora viene? Sí, a la 1 Youtuber, podemos presentarlo como youtuber Yo no quiero presentarlo como youtuber Podemos presentarlo como youtuber vos Claro Periodista, conductor Sí, está bien Militante político Yo lo decía como algo bueno Opositor al gobierno de mi ley Sí Argentino Ex-candidato a presidente Ex-candidato a presidente Ex-candidato a presidente Tal cual, exactamente La gente sabe que Mati Mousset fue candidato a intendente Buenas tardes, Mati Mousset ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Yo te conocí por eso Ah, mirá Así te conocí ¿Vos sabés que me pasó algo raro que es que nos encontramos en una fiesta hace... No, no En la biblioteca fue Sí, sí, pero hace, ponele, un año Ajá No, dos años Acá en Buenos Aires, digo En la hemeroteca Y Pepe se acordaba que me había conocido en eso Y yo digo, no puedo creer Sí La memoria que tiene este chabón Gracias, Mati Mousset Así, así No es mucho lo que pido El único que lo piensa No, no Vamos a cortar acá Se acabó ¿Volvemos a arrancar? Volvemos a arrancar Volvemos a arrancar Hola gente, ¿cómo les va? 26 minutos pasaron de las 12 del mediodía Estábamos escuchando Hipercandombe El tema 5 Qué bárbaro este pibe Cómo se acuerda todo Del disco Películas De La Máquina de Hacer Pájaro Segundo disco de la banda El otro es el disco homónimo Que arranca con el tema No voy a entrar ahí, Marcos Aramburu ¿Cómo te va? Hola, capo ¿Cómo estás? Bien, muy bien Ahora que estoy al lado tuyo, muy bien Ah, qué lindo A Quintín Palma le decís lo mismo No, no Sí, sí No ¿Cómo fue el arranque de Dinero y Amor? ¿Cómo viene esta semana en Blender? Bien, se viene construyendo de a poquito Como todo Como todo Ojalá que veamos estos programas en mayo Y digamos ¡Qué verga! Sí, yo creo que va a pasar esto Ojalá Sí Pero bien, de a poquito Si volvés a ver los primeros mamás de gelatina Sí, son terribles Una vergüenza De a poquito, de a poquito Iremos haciendo un programita ¿Cuándo arranca mi amigo personal Mex Urtis Berea? Este día lunes El lunes 4 De 10 a 12 Perfecto En esto fa Perfecto, ahí estaremos Entonces nosotros acá Creo que vamos a tener un Un móvil ¿Cómo se llama? Un duplex Un duplex ¿Ah, sí? Sí ¿El lunes mismo o todos los días? Creo que el lunes mismo vamos a tener un duplex con Mex Mirá vos Yo me acabo de enterar Yo Quizás Mex también ¿En cuál de los duplex estará Mati Mausset? ¿En cuál de los duplex estará Mati Mausset? Claro, exactamente Salta a la medianera Sí No, arrancamos de lunes a jueves Que es una mala Es como una especie de mal ejemplo Que tomó Mex de acá ¿Cómo decir? Marcamos tendencia, gente ¿Viste que ahora dicen Oficinas tipo Google? Sí Van a decir Bueno, es una semana tipo gelatina Tipo gelatina Cuatro veces por La verdad que es bárbaro de este espacio eso Sí Es espectacular, Pedro Yo los viernes a la mañana Tengo una felicidad No, siempre te quiero, Pedro Los viernes a la mañana Tengo una felicidad extrema ¿Y los feriados? Sí, no, es todo bárbaro Yo tengo una pregunta con los feriados Uy, nos la va a poner este pendejo en este momento Te aviso ya Tenemos mucho cuidado Cambiamos el modo, eh Estamos full petismo A nosotros no nos tiraste la araña acá Acá no nos tiraste la araña Acá sos un bichito de luz Sí, sí, tal cual ¿Mosquito? Sí No, no hace ninguna pregunta Dale, Joa, ¿qué? Hola, soy el bichito de luz Hola, bichito No, Semana Santa es Domingo 24 de Marzo Al sábado 30 de Marzo ¿Qué hacemos ahí? ¿Cómo? Sí, hay un fin No, siempre dice eso Pero son dos días los que No, 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 no Hay Es un fin de seis días Sí Semana Santa Jueves y Viernes Sí Juego y Domingo Que fin de semana Lunes, Feriado Puente Martes, 2 de Abril Día de Malvinas No se trabaja No se trabaja Gente, ¿qué preguntan? Hoy no había prueba sorpresa, profe No, no No había prueba sorpresa Así que vayan preparándose Porque en Marzo Ni nos ven acá Ni nos ven Ni nos ven Yo quería laburar Sí, sí Andan en lo de rebota Sí, claro Oíme Yo siento que no se labura nunca Entonces esa semana ¿Qué vamos a hacer? Y no Igual, viernes no laburamos nunca No salimos al aire Después todo el departamento De todo lo que es fuera del aire Segura Vuela Escuchá Además, ¿quién se murió Porque no salió un stream Cuatro días seguidos? Nunca nadie Nunca nadie Gente, ¿ustedes nos bancan Que no laburemos Jueves, Viernes Sábado, Domingo Lunes y Martes? Obvio que nos bancan Yo supongo que sí Yo creo que vamos a laburar igual ¿Por qué? Porque es 24 de Marzo No, no Viene antes el 24 ¿Sí? Sí, sí No, esto es 30 No 29 30 31 1 y 2 Vos te sabés hasta los feriados Mati, es increíble Es increíble Igual lo dije mal No, es 28, 29 No sabe los días todo Después del martes ¿Qué viene? El miércoles No, no Es increíble Pero por eso fue el candidato a entender Y sí Y sí La gente le preguntaba Mati, ¿qué viene después del jueves? Oíme una cosa Yo lo voto a este Sí El otro pelotudo No sabe ni cuándo es el fin de semana Escuchame Está el calendario Igual ya se puede buscar en este momento Domingo 24 de marzo Claro, pero el fin de Fue el lunes Ese Trabajamos Claro, claro 25 Obvio El fin de XL es el siguiente Claro Que es Semana Santa Y 2 de abril Acá dicen Jueves Santo no es feriado Es como el 24 de diciembre Jueves Santo no es feriado Jueves Santo no es feriado Según quién ¿Pero qué es eso? Hitler Pará ¿Cómo vas a decir semejante barbaridad que Jueves Santo no es feriado? ¿Se acuerdan que en la época del macrismo? Estuvo muy de moda como Qué buena época Cuestionar Qué buena época Cuestionar los feriados Sí, obvio Era como que los feriados eran de vagos Y muchos feriados pasaron a ser día no laborable Que era Tu empleador decide si no tenés laburo Eso no Dale hijo de puta Sí Pero fue algo que duró 4 años Después volvieron Volvieron los feriados con todos Sí, tranca Durante el glorioso gobierno de Alberto Fernández Y tuvimos 4 meses de feriado casi Sí, claro Exactamente Recuperamos Gente, pará Pará Porque ahora todo el mundo me pone en el chat Quiero laburar en gelatina Quiero laburar en gelatina Claro, quieren no laburar en gelatina Eso es lo que quieren ustedes Manga de chantas Quieren no laburar en gelatina Oye, me pará Tengo varias cosas Tengo varias cosas ¿Dónde está Felipe Boeto, por ejemplo? No tengo idea Haciéndote un favor Ah, cierto Perdón Yo tengo que defender a mi compañero Estuvo bien ahí Sí, ahí estuvo bien Estuvo bien La verdad que tenés razón Sí La verdad que tenés razón Porque Emilio acaba Tenés razón, hijos de puta Sí Emilio acaba de mandar algo al grupo Quiero que lo veas, por favor, Joa Porque parece que no va a resio Yo lo que quiero es discutir con el chat Si nos metemos con este tema O no nos metemos con este tema No sé de qué estás hablando Es algo que voy a hacer mucho este año Cosas con las que no estoy seguro Sí Tipo, este gobierno ¿Estamos a favor o no? Bueno, yo lo consulto con la comunidad Votemos Votemos, tal cual Votemos Lo consulto con la comunidad Quiero saber La comunidad gelatina ¿Nos metemos con este tema O no da a meterse con este tema? No sé de qué hablamos De esto hablo Hago una última pregunta Por eso no va a terminar acá Tiene que ir a la Suprema Corte Y voy a seguir denunciando a todo el grupo A toda esta organización A toda esta organización Con la política Es un canalla No, porque erra ahí O sea, el que erra mal Mal en toda su estrategia De hoy De ayer a hoy Es Morales Bien, vamos con esa Pero erra No, no, pero Si él lo haga él un rato Pero erra mal Porque hay una cosa que es Yo entiendo que él quiera generar Algún tipo de empatía Porque se le fue de las manos la cuestión Pero es imposible Es imposible que alguien genere empatía Con Morales No, pero con Morales Por este tema Porque hay una cosa Que vos podés decir Está bien Te generaron un daño Todo lo que quieras Bienvenido a la Argentina igual Claro, pero aparte hay una cosa Que es que cualquier persona Que le pasa eso En Twitter O en alguna red social No tenés la herramienta De meter en gana A la persona que lo hace A eso ni hablar Claro Entonces es como Es imposible que vos generes empatía A partir de eso Vos tenés herramientas para eso Tenés Podés emitir una denuncia penal Por injuria En este caso Por calumnia Si te acusan de algún delito Pero puede ser por injuria Si es sobre este tipo de cuestiones Es un delito penal Injuria No vas a meter a nadie en gana Por injuria Pero podés hacerle Digo Comer una sentencia Con todo lo que eso implica Mati, perdón Podés sacarle plata Digo Podés denunciarlo por daños y perjuicios Y sacarle guita Digamos Hay un montón de herramientas Que tiene la gente normal Sí Para accionar Sobre esa cuestión Si te generaron un daño No tenés de ninguna manera La herramienta de meter en gana A la persona Me parece que esto es lo que De alguna manera Se hablaba en la campaña El tema de la casta De los privilegios de la casta No hay nada más privilegio De la casta que esto Entonces Me parece que era la estrategia Él tendría que verse Cuando se le fue la cosa de las manos Para un segundo Liberar a todo el mundo Callarse la boca Y guardarse Viejo Pero sí Yo lo que te digo es Si a vos Tilo de Novarecio Te parece canalla Mirá lo que voy a hacer Si hay algún desprevenido Sí ¿Qué es lo que está circulando? ¿De qué se lo acusa? Yo no sé No Se circula una versión Sí Circula una versión En un momento Bastante Estamos en contra De las razones Claro Recontra Sí Que indicaría Que la hija de Gerardo Morales No sería su hija Ajá Sino que sería hija de De un No importa No, de fruto De una relación extramatrimonial De su esposa Eso es lo que Gerardo Morales Acusa Y Y por eso digo Que las personas que Tuitearon esto Fueron en cana Que incluso hay un video De Que salió en la nación De uno de los detenidos Que cuenta Algunas cosas que Él denuncia Que le hicieron Mientras estaba preso Que Te da alguna vibe De dictadura Sí, sí Acá Damián Fernández No sé a lo que se refiere Dice Es muy degorriado Que te duela tanto Sí ¿Y sí? ¿Por qué? Sí, sí, sí Y porque el tipo Se pone a llorar Bueno, pero se pone a llorar Porque es una acusación Muy chota La que le hacen Uno supone también Yo no me quiero poner cármico Pero Morales Este clima Digamos No ayudaste mucho A combatirlo Yo decía porque Yo no había visto el video Sí Y pensé Ahora El video de la señora No El video de este De Novarecio No, fue recién Fue recién Fue recién Y que la entrevista Era sobre ese tema Sí, obvio Claro, claro Yo pensé que estaba Entrevistándolo sobre otra cosa No, que pensaba en litio Claro, como que estaban hablando De los gobernadores No sé qué Y que cuando estaba terminando La entrevista Le dijo ¿Te vas a hacer una de él? Por eso yo pensé Que era una canallada Era una entrevista Sobre este tema Sí Sí, sí Morales decidió ayer El tema es que A ver, los metieron en canas Hace dos meses A estas personas Es decir, pasaron dos meses en canas Ahora Por tuitear Por tuitear Por tuitear Que Morales Que Morales era Cornudo Bien Sí Lo dijo él No, no Mi primera guampa Es siempre la misma persona ¿No? La que manda Como mi primera Del día No, no Pero Eso Yo pensé que era Una entrevista Sobre la situación Del Norte Grande Y cuando estaba terminando Le dice ¿Se va a hacer un ADN? Y me pareció muy Vibes Mirta Legrán Un tema a toda su padre Claro Quédate tranquilo querido Que yo no te voy a hacer sentir incómodo Pero ahora entiendo Que era una entrevista Sobre este tema Claro Que Morales decidió ayer Salir Digamos, dar la cara Ok, ok, ok Incluso lo había mandado A salir al gobernador A dar la cara antes Pero bueno Ayer la estrategia de Morales Fue bueno Yo doy la cara y explico Pero para mí Es una estrategia equivocada O sea, tenés que guardarte Porque no hay forma Es indefendible esto Puedes llorar Pero no vas a generar Nada de empatía Porque nadie está Con esa posibilidad De que al que te hace un daño Te difama Tengas una fuerza especial Para mandarlo a Encana Claro Algo que hizo Morales Prácticamente durante toda Su vida política Sí, la verdad que Hay gente sorprendida Porque estas cosas Pasan en Jujuy Sí, la verdad que Saludo a toda la gente Que se está sorprendiendo ahora Pero la verdad que Nosotros lo sabíamos Hace ocho años Exactamente Ocho años, boludo Y sí, enero de 2016 Fue la detención De Mirá Rosela Una detención que se hizo A instancia del Ministerio de Seguridad No la ordenó un juez La ordenó el Ministerio de Seguridad Y fue el Ministro de Seguridad O sea, imagínate Que se hace una detención ahora Y va, bueno Ahora ya es gobierno de Milay Y como puede pasar cualquier cosa Pero imagínate Que iba Aníbal Fernández A una detención De un adversario político Del gobierno Alberto Fernández Era una locura Este era el candidato a vice De la línea moderada De Juntos por el Cambio Sí, de la parte edulcorada De la parte edulcorada De Juntos por el Cambio Bien De la otra parte De la otra parte La parte más Digamos Vemente Podemos decir Que es la de Patricia Bullrich Luro Puerredón Otrora Carolina Serrano Parece que también hubo Algunas declaraciones Que fueron muy virales Esta semana Más precisamente Ayer Si no me equivoco Sí En relación al conflicto Entre el gobierno nacional Y las provincias Particularmente La provincia De Chubut Esto fue lo que dijo Patricia Bullrich Luro Puerredón Es muy importante Si es una provincia Que vive de la pesca Que vive del petróleo Que no vive de la minería Porque Digamos Se votó la ley Y luego Se echaron para atrás Pero podría vivir De la minería Porque tiene una Una planicie Un yacimiento de plata Un yacimiento Un yacimiento de plata Y después tiene Digamos Desde la costa Hasta la montaña Tiene Todo tipo de minerales Todo tipo de minerales Y no vive nadie Hay nada más Que un millón de guanacos Pero de verdad ¿Cómo? ¿Cómo? Que a la mujer de Morales Le llenaron la cocina ¿Cómo vas a decir Se mejan de barbaridad? Oíme ¿Cómo? No puedo creer Yo solo había visto El textual No había escuchado el coso Y realmente No lo puedo creer Hay nada más Que un millón de guanacos Y mirá Yo he ido Yo he ido al sur Conozco el sur Y no he visto Pero ni una persona Nada más Que un millón De guanacos Hay nada más Que un millón De guanacos ¿Cómo vas a decir eso Señora? Pero aparte Ministra de Seguridad De la Nación Yo no sabía Que había un millón De guanacos En la provincia de Chubo ¿Vos sabías? No, yo tampoco Es lindo como Es lindo descubrir Cosas de los lugares Claro Gracias a gente Que evidentemente conoce Decime Vamos a hacer eso 11 36 69 0 8 7 0 Decime de donde sos Sin decirme de donde sos Ok Por ejemplo En el distrito Donde yo vivo Sí Hay abocado toast Y latte macchiato Con leche de almendras Pero igual que después Nos digan de donde sos No, sí Que después nos digan Porque no vamos a adivinar Si no hay algunos Por ejemplo No, manden dos audios El primero Que sea La adivinanza De donde yo soy Por ejemplo Al ex gobernador Le salieron unos cuernos De atrás de la cabeza Claro Y después que digan Soy de Jujún Soy de Jujún Ese es el juego Me gusta La verdad Morales Como digamos Un consejo de comunicación Hubiera sido mucho más efectivo Que vos dijeras Gente A todos nos metió los cuernos ¿A quién se salva de eso? Exacto Con un tema Que salí con un tema De Maruel Labios compartidos Labios compartidos Labios divididos Ya no puedo compartir tus labios Y listo Y otra cosa mariposa ¿Quién se puede salvar de esa? Además No sé Wanda Wanda Namera Wanda Namera Wanda Nara Ponele Hizo una carrera Hizo un quilombo Y después volvió Está todo bien Se puede volver Para mí al chabón Le dio la desesperación De no poder volver Como de que de esto no vuelve Aparte ella es Snopek ¿O no? Sí, sí Era candidato del peronismo El hermano Ah, el hermano El hermano Sí, no, no Hay un quilombo familiar ahí Que es hermoso Porque de hecho No, hermoso ¿Cómo va a decir que es hermoso? No, no, no Es hermoso Pero a ver El motivo ¿Te acuerdas que Snopek En un momento se fue del bloque? Sí, obvio Frente de todos Sí Bueno, se fue básicamente Acusando a Alberto Fernández De ser demasiado dialoguista Con Morales De una O sea, el nivel de odio Que hay en esa disputa política Porque él es referente Del peronismo Y Morales del radicalismo Pero que aparte Comparten lazo familiar Sí, sí La esposa de Morales Que es la hermana de Snopek Es un culebrón hermoso Un culebrón hermoso Snopek que es personaje De Mortal Kombat Linda la Navidad Linda la Navidad que viene Hoy diputado nacional De Unión por la Patria Snopek Snopek, sí Bien 1136-690870 Decime de dónde sos Sin decirme de dónde sos ¿Está? Soy vecina del hogar de Sandro Dice por aquí Perfecto, sos de Banfield Sí, Lubit Perfecto Sos de Banfield Ese es el juego 1136-690870 Se nos acaba de ocurrir Un juegazo, la verdad Decime de dónde sos Sin decirme de dónde sos Yo soy de una provincia En la cual El ex gobernador Cuando descubrió Que su señora Intimaba Con un famoso músico Mandó A meter preso A quien tuiteó Que su señora No estaba Solamente Con él Sino que también Estaba con otro ¿De dónde soy? Arriesgo 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 Jujuy Sí, correcto Exacto Es muy sencillo O me decís Yo vivo en una provincia Donde hay un millón De guanacos Y no vive nadie Claro Sos de Chubut ¿Qué dirías De la ciudad De Buenos Aires? Porque también Vale sectorizarlo Por ejemplo En Villa de Lina Hay una heladería Por cuadra Entonces ¿Eso está confirmado? Y casi La gente De Loma de Zamora De Berazategui De Quilmes Sí De La Matanza Sí De Almirante Brown También puede mandar No hace falta Que sea provincial Ok, perfecto Una cosa Más específica En mi barrio En mi barrio Hay casas de repuestos Robados Perfecto Vivo en Avenida Guarnes Bárbaro como yo Yo tengo un dato De zona sur Dale Sophie de Brea Barracas y la boca Estila A poner la pelopincho En la vereda Barracas y la boca Estila a poner la pelopincho En la vereda Sos de Barracas o la boca ¿Vos sos como una 4? Yo soy como una 4 Mirá, no sabía 11 36 69 08 70 Si quieren Comunicarse con nosotros No, pero no pongan esto ¿Qué ponen? ¿Qué ponen? Soy de un lugar Donde el ex intendente Se fue en un bote No No Muy obvio Sí Van a pasear una semana Antes de las elecciones Puede ser cualquiera Igual Con un gato Puede ser cualquiera Con un gato, no No ponen esto ¿Por qué ponen? Dice esto, Pedro El mensaje Y yo lo leí No, no, no Y ahora me vas a echar Porque No, yo nunca te voy a echar Nunca te voy a echar Estás rajando por No, me estás rajando No te estoy rajando Para nada No te estoy rajando para nada El rajando lo rajó Al de los tequis Le dijo En un rato llega mi marido El rajá Llegó el guampachata Comienza la fiesta ¿Conocés esa canción? A las cuatro vos te vas Cuatro y media yo llego Sí ¿Conocés o no? Sí, obvio Ah Y ahora por eso Mira, me acabo de enterar Claro Llegó el guampachata Comienza la fiesta Guampachata Le mirá las guampas No, amigo Las cosas que uno viene a enterarse Al aire de este programa Es un programa pero realmente Periodístico 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 1136-690870 Decime de dónde sos Sin decirme de dónde sos Hola Gelatina Soy Lucía Acá comemos semitas Tenemos chocos Y nos gobierna La Barret Gold Sos de San Juan Vamos amiga Adivinamos Buena pausa metió Buena pausa Metió como una pausa Pausa de pensar Vos frená también ahí amigo Bien 1136-690870 Pero si quieren comunicarse con nosotros Decime de dónde sos Sin decirme de dónde sos Buenas tardes Gelatines Soy de una provincia Que está gobernada Por un tipo Que no nació En la provincia Que gobierna Ah, pará Puede ser la ciudad de Buenos Aires Si la tomamos como provincia No, la provincia de Buenos Aires También puede ser la provincia de Buenos Aires Exacto Pero no creo por la... Morales no había nacido en Jujuy Me parece que había nacido en Salta Si no me equivoco Eh... Sí Che, no De donde soy las ambulancias Andan en Falopa Pon en el chat No pongas Dejo se sepan A mí no me consta Pero es el chiste Sí Es el chiste Che, pero para Con el de recién Sí El gobernador no nació en la provincia No nació en la provincia No, para mí es la provincia de Buenos Aires Axel nació en Lobos Dicen acá Ah, perfecto Ah, nació en Lobos Mirá Dicen acá ¿Dónde nació Frigerio? Yo lo veo naciendo en Entre Ríos, eh No, no de la nación Entre Ríos Para mí es de Entre Ríos ¿Por qué? No sé, lo veo naciendo acá en Recoleta ¿Dónde? A ver ¿La pone? Ah, nos dijo Sí, sí, es de... Es de Entre Ríos Ah, bien Fíjate, vos mirá ¿Cómo está Pepito? ¿Cómo estoy? Estoy afilado Pero realmente Mete todos los gols 11-36-69 Otro que el de los tequis 11-36-69 Soy del barrio Donde Existe la plaza de Papo Y el estadio Diego Armando Diego de Maratona Sos vecino mío Vecino de la paternal 11-36-69 08-7-0 Decime de dónde sos Sin decirme De dónde sos Hola, gelatina ¿Cómo están? Bien, y vos La provincia donde soy Tiene la mala fama De que aquí hay Demasiadas relaciones incertuosas Santiago del estilo Sobre Santiago Diría que tranquilamente El presidente podría haber nacido aquí Sos santiadeño ¿Lo dice o no lo dice? Sí 11-36-69-0-8-7-0 Traten de poner en el audio Dejen una pausa Y digan después de dónde son Así lo confirmamos Decime dónde sos Sin decirme dónde sos Soy de un pueblo Donde Macri Va al súper A comprar yogur En crocs ¿Varinoche? No, en la costura Villa Langostura ¿Sos de Villa Langostura? Villa Langostura Sí, confirmado 11-36-69-0-8-7-0 Decime de dónde sos Sin decirme de dónde sos ¿Cómo dirías de dónde sos? De donde yo soy ¿Hay una heladería por cuadra? Heladería por cuadra Hay muchos autos usados Venta de autos usados Tipo con bidoncito en el techo Bien Y ahora me mudé a Saavedra Que entiendo que es un barrio Muy murguero Ah, mira Sí Y mucho hincha platense Y con ustedes no está todo bien No, yo estoy con un impedimento De usar mi indumentaria tigrense Que es el 80% de mi placar O sea, vos salís con la indumentaria tigre Y corres riesgo de que te fajen Y de que algún hin me diga algo, sí Y no estoy para esa situación No, Marcos No estás para esa situación Porque además vos sabés No tenés ganas No, Pedro Además yo nunca pedí un golpe de puño ¿Nunca? ¿En la cara? ¿A alguien? Diría que no Que no se entere Espero que no estén pasando esto Espero que este programa No esté saliendo en Saavedra Eh, bueno No, si me quieren pegar No, no A mí me van a pegar ¿Cómo me van a pegar a Marcos? ¿Cómo me van a pegar a mí? Loco Y si organizamos un club de la pelea En gelatina Y nos pegamos todos Unos buenos golpes de puños No hay ningún problema Te rompo la cabeza Y seguramente 11 36 69 0 8 7 0 Decime de dónde sos Sin decirme de dónde sos ¿Cómo dirías Mati Mausset? ¿De dónde sos? Yo soy de una ciudad En la que inexplicablemente Cientos de turistas Día por día Y hora por hora Se detienen a ver Un pajarito salir de un reloj Inexplicablemente El famoso cucú de Carlos Paz El cucú de Carlos Paz Eso pasa todo el año Sí O sea, en verano se acrecienta Pero siempre cuando está por cero Cuando está por cero en punto Ves gente ahí Pero nunca hay gente de ahí No, la gente de ahí O sea No hay ningún Carlos Pazense Que te diga Uy, mira el cucú La verdad que interesante Pero no es No es algo que genera emoción Sentido de pertenencia No es que vos a veces Estás acá En Florida y la Valle Y decís Che, extraño ¿Cómo extraño ese cucú? Extraño el cucú Bueno, por lo menos a mí no No sé A usted a lo mismo No, no, lo que sí me pasó ayer Todo el día Estaba antojado de los mitos cordobeses Que acá no los tienen Y es muy rico Eh, sí Yo tengo una cruzada con eso ¿Cuál es tu cruzada? Cortame la música Cortame la música Porque el programa Tiene un plot twist zarpado Marcos y su cruzada Contra los lomitos cordobeses Atención que ya te cuesta Caminó por Saavedra Ahora no vas a poder ir a Córdoba ¿Cuál es tu cruzada? No, son muy ricos Tenés cuidado con lo que vas a decir Son muy ricos, por supuesto Los lomitos cordobeses Pero digo Es un sándwich de churrasco Amigos, no es No No es muy particular Vos lo tenés que cagar a trompados Es como que te dicen Usted se tiene que arrepentir Vos lo tenés que cagar a trompados Es como los rosarinos Y ahí voy a Usted se tiene que arrepentir De lo que dijo Ahí voy a otro problema No, los carritos, carritos Esa es la confusión Que tienen los porteños Porque yo un par de veces Es un tostado con ketchup, amigo De carlito No, no, no Y el lomito cordobés Es un sándwich de churrasco Con el chuve de tomate Usted se tiene que arrepentir De churrasco finito Mirá que yo acá he dicho Que el presidente culea con la hermana Pero estas cosas Me parecen muy fuerte Para decir así Tan libre de cuerpo Un muchacho No Tenés que comer un chivito Un lomito cordobés Es un sándwich de churrasco Ya he comido No, de hecho Vos sabés que yo He tratado de comer He tratado de comer acá Porque digo Bueno, hay un lugar Donde dice lomito Y digo, bueno Compro y como Y claro La gran confusión de los porteños Es pensar que es simplemente Un sándwich de carne ¿Qué es lo que lo diferencia? A ver Hay varias cosas Pero me parece que Es muy finito No, no, no Lo que te da la pauta De que es un lomito cordobés Posta es que tiene Una buena mayonesa Es la mayonesa Que acá No la conocen No se falta No se falta No se falta No se falta Una buena mayonesa Y jugoso Grasoso Digamos Como eso Como todo sándwich de churrasco Con mayonesa No, pero no es A ver Si vos me pones una Tipo una Hellman's No es un lomito No es un lomito Es un sándwich de carne Los porteños no saben Lo que es comer carne Dice Rafael Pará No sé No sé No sé Mi amigo Lucas me dice Soy de la capital nacional Del peronismo Uno supone que es la matanza Pero hay muchos lugares Que pueden adjudicarse lo mismo Sí Varios se adjudican lo mismo Formosa se adjudica La PAM se adjudica Claro Tal cual 1136-690870 Decime de donde sos Sin decirme de donde sos Hola Gelatines Hola Capa Soy de una ciudad Donde termina El Sarmiento El tren Sarmiento Y También el nombre De un personaje Que suele ir a Geratina Y que lo queremos mucho Sos de Moreno 1136-690870 Pero bardean a los porteños Y después replican Bares palormitaros En todo el país Chúpenla Yo leo lo que dicen Está muy picante El tema Provincias Versus Y se viene la guerra civil Te vamos del lado de mi ley No, no Yo soy una Yo soy una Solo gastronómica Y además me encanta El sándwich de turrasco No es que diga Que es feo Me encanta En Córdoba Putean mucho a los porteños Pero va cualquier Idiota de acá Y lo votan Sí Eso también Cualquier tarado Va allá Y saca un montón de votos También es cierto Que todos son de acá Es como si vos decís Votan un porteño Pero el que estaba enfrente También era porteño Marcos cruzó la General Paz Me dicen Crucé la General Paz Hacia el lado de Capital Por primera vez A los 17 años Así que no me vengan A echar las pelotas Váyanse todos a la mierda Váyanse todos a la mierda En fila En fila Y toquenle el timbre A la casa de Gerardo Morales Y digan Perdón No soy de los tequis Pero quiero entrar 1136-6908 Y va a ser así este No soy de los tequis Pero tengo esta quena Soy de una ciudad Que nombraron Para dirigir a FAMI A un gasista stripper Rosario Ay no no Rosario era Sí Rosario Ay no puedo parar No soy de los tequis Pero mirá este es bombo No 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 Cortá la música Cortá la música Cortá la música Mirá ¿No se puede cortar eso? Fue mucho Para mí no da Para mí no da Porque aparte te metés Pero Pedro ¿Te fuiste vos? Yo no fui Para mí es mucho Y el chat se divide No sé 1136-6908-7-0 No soy de los tequis Pero Ay Dios 1136-6908-7-0 Dale Hola amigos Yo soy de la ciudad Del glorioso Capitán del espacio Quilmes Quilmes 1136-6908-7-0 Estoy afilado hoy Como dijo el de los tequis Capitán del espacio Buen alfajor Normal Uy Qué gana Rico Normal No si quieren dejamos pasar Todo lo que diga la gente No Es el mejor helado del mundo Está con mucha gana Que nos caiga gratis Me gusta esta línea Buen alfajor Rico Basta la demagogía De que todo es lo mejor del mundo Rico alfajor Buen alfajor Normal Punto Punto Siento que estás dejando un espacio Como para que la gente me insulte Sí Exactamente Te van a comorir igual también dicen Estás pasivo-agresivo Como dijo la señora de Morales 1336-69 Odivena de una ciudad Donde Dios Se puso la camiseta del cuadro de fútbol local Y además Viven un millón de gatos Bueno Diego se puso la camiseta de prácticamente todos los equipos de la Argentina De la plata, ¿no? Dicen que es la Ah, Rosario, ¿será? No, no sé No Sí, Rosario No, no Dice de dónde El juego era que digan Rosario Ah, Rosario De Rosario De Rosario No ¿Cómo? No, no Eso está mal ¿Ves? Hay un límite No, no Hay un límite Hay un límite Y es ese Es ese Hay un límite Seis y media llega Gerardo Así que de las seis te vas Hay un límite Hay un límite 1136-69-08-70 Estoy incomodísimo, dale Soy de la ciudad donde nació el salame más grande del mundo Tandil Tandil Vamos, negro 1136-69-08-70 Si quieren comunicarse con nosotros, dale Hola, Gelatina Hola, chicos Bueno, yo soy de una provincia hermosa Que siempre tuvo Wi-Fi gratis Y hasta hace poquito Siempre teníamos, por suerte, gobiernos peronistas San Luis San Luis Soy de la provincia de San Luis Correcto, te mandamos un saludo grande 1136-69-08-70 Banco a marco sobre el alfajor Hola, Gelatiner Soy de un municipio En donde los yanquis Trajeron un camión Y se lo chorifletearon ¿Qué tal? ¿Cómo? Ah, esto pasó mientras vos estabas de vacaciones, Pedro ¿Qué pasó? Unos motochorros Se achorearon un camión En la luz Sí Ladrones motorizados, es decir, para no estigmatizar Ok Unos ladrones motorizados Sí Hurtaron un camión en la luz Sí Que resulta que era de la embajada de Estados Unidos Y... Lo encontraron, el coso sin el acoplado O sea, está totalmente ya desguasado Le chorearon un... Es un acto patriótico Le chorearon un camión a la embajada de los Estados Unidos No lo puedo creer Sí ¿Y qué hacía ese camión? Tenía muebles y cosas de una persona de la embajada Un container tenía No me enteré de nada, gente Sí Le robaron el container 11 36 69 No sabés el programón que te estás perdiendo Sí Hemos reído Le dijo la mujer de Gerardo Por teléfono Soy de la ciudad Con la rambla más larga del mundo Misiones Posadas Posadas Tiene una linda ¿No lo dijo? Juan de Plata ¿Cómo que dijo? Montevideo Montevideo Ah Estaba... Yo estaba... Perdón Montevideo Tenemos que ir a Uruguay, Pedro Sí, ¿no? Yo fui hace poco Pero tenemos que ir a trabajar A trabajar, decía A trabajar, ¿cómo iríamos? A hacer gelatina a Montevideo Si nadie nos invita Sí que nos invita Pero Paganini Pero si nos invitan Paganini Yo ya te dije ¿Sí? Sí ¿Para hacer la fiesta o el programa? Que es una fiesta este programa también Sí Con el hijo No, así el programa Mucha gente ve este programa en Montevideo Sí Mucha gente ¿Hay gente de Uruguay que nos está mirando en este momento? Sí 11 36 69 08 70 Hola, gelatina Soy de la provincia que tuvo dos veces el mismo casi gobernador Pero una en versión blanca y otra en versión negra ¿Cómo? ¿Casi gobernador? ¿Versión blanca, versión negra? ¿Qué es la que la... Acá? ¿Este distrito? ¿Casi gobernador? Así le llama al jefe de gobierno Ah Ah Me voy a... Ah, claro Pero ahora acaba Macri y Blacri Ah, casi gobernador sería porque jefe de gobierno es casi... Ah, mirá ¿Es casi gobernador un jefe de gobierno? Sí Está bien Es buena definición Ok ¿Me tirás ese cura plus, por favor? Picalo que me lo... No, bueno 11 36 Como dijo el de los tequis No puede ser que siempre que lo digo yo, todos dan... ¡No! Y cuando lo dice Pepe nos reímos Dale, déjame jugar un poquito Espero que Morales no esté mirando Como dijo el de los tequis ¡Picalo, Pepe! ¡Ay, Dios! ¡Qué gracioso es ese! ¡Cómo me gusta esta... ¡Cómo me gusta esta mierda! Como dijo la señora de Morales Podría seguir todo el día, ¿eh? Yo te mando mal Como dijo el de los tequis Yo sí soy... Morales, veo esto te mando a matar Como le dijo el de los tequis ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No es guanaco pero... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ponchate cuando decís eso, claro! Claro, porque si no parece que lo digo yo. Pero yo soy el bichito del Uber. Poné la cara. Dios. No sé cómo se vive. Che, ¿sigo? Paremos un poco. Ay, Dios. 12 años tienen, ¿no? Dicen. Ay, Dios. Che, a todo esto, el lunes arranca la programación nueva de Gelatina. En realidad es un programa cero, porque el lunes no es estrictamente la programación, sino que vamos a presentar la programación. Vamos a hablar con todas las personas que van a formar parte de la programación de Gelatina. No solamente en los programas al aire, en vivo, sino también de otros contenidos que estamos produciendo. Yo no puedo... Vos podés, Pedro, Daniel. Vos podés. Los contenidos. Los contenidos, los contenidos. Estamos grabando, preparando muchos contenidos que vamos a anunciar durante todo el año, además de los programas en vivo, que van a arrancar formalmente el martes. Y, bueno. Estás muy emocionado. Ay, Dios. Pepe conseguí un buen abogado, abrazo. La verdad que sí. Necesito un abogado. Ay, Dios. ¿Y cuándo acaba? Basta, gente. Basta. Basta. Se terminó. Hablando un poco en serio, de verdad. Esta es la última semana de Jock de Verano. Vamos a estar al aire hoy y mañana. Y ya nos preparamos para el lunes, más o menos a las 10 de la mañana, anunciar lo que va a ser la programación diaria de Gelatina. Y no solamente la programación diaria de programas en vivo, sino también los contenidos que estamos preparando, hablando en serio, que estamos grabando, que estamos produciendo para, bueno, sacar, por ejemplo, los viernes, que nosotros nos salimos al aire, para sacarlo a fines de semana. Estamos preparando especiales, como hicimos el año pasado con los 40 años de democracia. Estamos preparando realmente un montón de cosas para encarar este año. Bueno, ¿está bien, Felipe, o no? Falta el QR. Bien. Si en la última hora se... No van a poder pisar la calle en Jujuy. Como le dijeron al... Si en la última hora te sacamos una sonrisita... Suscribite a Gelatina. ¿Cómo haces? Acercás tu celular a la pantalla, margen inferior derecho, apuntás al QR y eso te lleva directamente a un link que te va a permitir suscribirte. Mucha gente se suscribió ayer, ¿eh? Mucha gente se suscribió ayer después de la publicación que hicimos en nuestras redes sociales. Síganos también en Instagram, síganos en YouTube. ¿Cómo crees el Instagram de Gelatina, loco? ¿Cómo crees el Instagram de Gelatina, eh? La verdad que sí. Y si nos están mirando en YouTube, suscríbanse al canal. Realmente no les cuesta nada poner seguir, ¿no? Activar la campanita. ¿Para qué se activa la campanita? Son cosas que... No, te avisa cuando prende. Activar la campanita también, dijo el canto. No me consta, pero bueno. Es feo cuando te dejan... Ah, ¿viste? 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 Qué feo cuando te dejan en Offside. Bien. Suscríbanse al canal. No me consta, te dice. No me consta, la verdad que no me consta, pero bueno. ¿Qué es eso? No me consta. Obvio que no te consta, amor. Si te consta ya, salió un kilómetro terrible. El lunes arranca la nueva programación. Arranca un nuevo programa nuestro, digamos, también, que van a conocer todos los integrantes de esta mesa, que faltan. Sí. ¿Vos vas a estar, Mati Mousset? No sé. Puta madre. ¿Vos vas a estar, Aramburu? No me consta. ¿En esa silla va a haber alguien más? No me consta. Yo creo que sí, Pedro. Yo creo que sí, porque si no nos van a colgar de plaza. Como dijo el cantante de los tequis. ¿Viene Cuño al final? Sí. ¿Viene Cuño? ¿Ya está acá o no? ¿Ya está Santiago Cuño en los estudios de gelatina? Vamos a conversar con él en un minuto. Pero suscríbanse, de verdad, porque se nos viene un año largo, largo, largo. Álgido, jodido, complicado. Y nosotros vamos a estar acá todos los días, durante todo el año, de lunes a jueves al aire, en vivo, y los viernes, sábado y domingo, con contenidos grabados para, bueno, acompañarlos y para que ustedes nos acompañen a nosotros también y para que tratemos de encontrarle la vuelta a este momento tan choto, tan difícil que estamos viviendo. Amigos, amigas, vamos a hablar con Santiago Cuño. ¿Les parece bien? Ah, perdóname, mil disculpas. Toda mía, toda mala mía, toda mala mía. Antes de hablar con Santiago Cuño, me faltan decir algunas cosas. Y antes de decir algunas cosas, me gustaría que Mati Mousset me cuente estrictamente qué es lo que está pasando, por ejemplo, con las clases en la República Argentina. Bueno, fracasó ayer la reunión de la paritaria nacional docente que habían convocado. Era algo, me parece, medio cantado que iba a pasar. Pero, bueno, a partir de eso es que quedamos medio a la deriva de... Hoy va a haber una conferencia de prensa de Cetera. Seguramente se va a anunciar el paro, un paro nacional por 24 horas. ¿Otro? Claro, otro. Pero aparte, vos ya tenés inicio de ciclo lectivo en algunas provincias, entre otras la ciudad de Buenos Aires, Córdoba. La provincia de Buenos Aires supone que arranca el viernes y después tenés el resto de provincias, digamos, que arrancan el lunes. Salvo creo que Río Negro, que arranca la otra semana, ya el lunes que viene tendrías todas las provincias con inicio de ciclo lectivo. Y lo que hicieron ayer fue pasar, digamos, la reunión paritaria en un cuarto intermedio para el martes que viene. Cuando, supuestamente, para el martes que viene ya van a estar... Arrancadas las clases. Arrancadas las clases en todos lados. Entonces, hay como una cosa, a ver, en lo que ha sido la reunión de hoy, me parece que ha habido como una especie de intención por parte del gobierno. Y bueno, lo decían los propios gremios, esto de sabotear la paritaria, digamos. Y una invitación al paro también, porque es como... ¿Vos decís que el gobierno, de alguna forma, impulsa a que esto suceda? ¿Empuja a los gremios a tomar esta decisión? Yo creo que sí. ¿Y por qué? Porque creo que se... A ver, el... Porque si uno ve qué es lo que se dijo en la paritaria de ayer, o por lo menos qué es lo que denuncian los gremios que fue la paritaria de ayer, que encima coincide con cómo fue el Consejo del Salario Mínimo y en cómo fue también la paritaria para el transporte. Por ejemplo, hay como una especie de modus operandi del gobierno que es el siguiente. Vos sos sindicalista de la educación, venís a la negociación paritaria. Bien. Yo soy el gobierno. Perfecto. Sí. ¿Quiero 100 pesos? No, se puede. Lamentablemente no, no es posible. Pero no es posible. Bueno, pero escúchame, tuvimos 150 puntos de inflación el año pasado, una pérdida de poder adquisitivo enorme. Tampoco es una locura lo que estoy pidiendo, me parece que dentro de la situación que estamos viviendo es bastante lógico pedirte 100 pesos. No, no se puede. No se puede. Yo por eso no soy sindicalista, porque la verdad es que me dicen que no se puede. Bueno, uh, perdón. Te pido mil disculpas. Te pido mil disculpas. Bueno, en luna arrancamos. Arrancamos en luna. Bueno, no sé, 90. No, no se puede. Lamentablemente no se puede. Y hacele un paro, Pedro. Bueno, mirá que si no vamos a tomar una medida de fuerza. Y hace lo que vos quieras. Pero escuchame una cosa. ¿Qué te digas? Hace lo que vos quieras. ¿Hasta dónde te podés estirar? ¿Hasta cuánto podés estirar? No tengo oferta. ¿Cómo no tenés oferta? No, no tengo ninguna oferta. Bueno, pues si no tenés oferta no me queda más alternativa. Y hace lo que quiera. Yo, la verdad que me invitaron a la Nación Más ahora. Estoy medio tarde. Tengo que irme. Así que lo dejamos por otra vez. Está bien. Como dijo la mujer de Moral. Pero escuchame una cosa. ¿Cómo lo dejamos por otra vez? Me convocaste acá. Tenemos la reunión. El lunes tienen que arreglar las clases. ¿Y cuándo lo dejamos? ¿Cuándo volvemos? Me invitó Trebuch a la Nación Más. No puedo, lamentablemente. Pero, Esteban, necesito terminar la reunión. ¿Vos podés creer, Trebuch? Que estos hijos de puta quieren ir al paro. Son unos vagos de mierda. No quieren laburar, loco. No quieren laburar. Así es como le quitan el futuro a los niños. Aparte, mirá esa cara. Mirá esa cara. Este es un corrupto. Aparte, mirá con esa pinta que tiene. ¿Vos creés que este pisó un aula alguna vez en su vida con esa pinta que tiene? Tengo una remera de Batman. Déjame de joder. Tengo una remera de Batman. Le quitan el futuro a los pibes. Bueno, ese es el método de negociación de gobierno. Bárbaro. Desde que asumió el 10 de diciembre. Buenísimo método, te digo. Es un buenísimo método. Si vos, a ver, lo que pasó en la negociación de ayer particularmente es que no se pusieron de acuerdo, obviamente, con la cuestión del FONID, que el gobierno dijo es innegociable la quita del FONID. Pero aparte, para lo que es el monto, no tenían oferta. ¿Pero de verdad no tenían oferta? No tenían oferta. ¿Y cómo encarar una negociación paritaria sin oferta? No, lo que dijeron es bueno. Lo que se tiene que fijar es el piso. Pero entonces, discúlpame, Mati. Sí. Convocan a la reunión. Sí. ¿Para qué? Si no tienen oferta. Ese es el tema. No tenían oferta. Dijeron, bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos que fijar el piso nacional. Vamos a esperar que las provincias nos digan cuánto le piensan pagar a los docentes. Y a partir de ahí, bueno, el que menos sea es el mínimo. Que es una forma bastante chota de entender la función que tiene la paritaria nacional de fijar un mínimo que las provincias tienen que respetar. Entonces, bueno, y lo que hicieron es llamar. Dijeron, bueno, vamos a esperar que las provincias nos manden esto. Provincias que están esperando la negociación nacional para empezar a negociar. Bien. Y vamos a llamar a cuarto intermedio para el martes que viene. El martes que viene va a estar todo iniciado. Con lo cual... ¿Pero va a estar iniciado? A ver, no, se supone que no. Pero digo, va a estar iniciado todos los ciclos lectivos oficiales. Entonces, es una invitación al paro, digamos. Es como te están diciendo, te estoy dando todas las herramientas como para que vos ofrezas el paro, pero no te cancelo la negociación paritaria. Te llamo para el martes que viene, cosa de cuando hoy... Yo digo que va a pasar hoy. Dale. Hoy va a anunciar, Cetera, seguramente, el paro nacional por 24 horas. Y el gobierno va a decir... Pongan la nación más, apenas pase eso, porque el gobierno van a salir algunos funcionarios y los periodistas voceros del gobierno a decir... Loco, llaman a un paro en medio de una negociación. Todavía estamos negociando. Querían paritaria nacional. Nos convocamos a la paritaria y en medio de la negociación nos clavan un paro. Nada les viene bien, claro. Exactamente. En el medio nos enteramos dónde vive Varadel, qué auto tiene Soñaleso. Sí. Vemos fotos de Varadel para decir, che, mirá la pinta que tiene. No hizo nunca un aula. Y mientras, se hace todo en función del discurso posterior que van a tener en la televisión. Ok. Eso es básicamente lo que pasa con mi conflicto docente. Perfecto. Y no me rompa mal los huevos. Y no me rompa mal los huevos. Como dijo, oíme. Perfecto. Y, digamos, el martes, ¿qué suponés que va a hacer el gobierno? ¿Va a llegar con una oferta o no? ¿O no hay oferta? Se supone que la oferta que van a tener el martes es el mínimo de los que las provincias manden como pretensión salarial de que es no tener mínimo. Porque la función del mínimo, a ver, el piso nacional lo que dice es, che, provincias, no le pueden pagar los docentes menos que este número que nosotros fijamos. Esa es la paritaria nacional. Acá se invierte eso, o por lo menos el gobierno intenta invertir eso, que es las provincias manden cuánto piensan pagarle y el mínimo que veamos va a ser el mínimo nacional. Que es como, bueno, no les obligamos a nada, libertad. Libertad para no pagarle a los docentes. O sea, es un conflicto sin solución. Claro, y aparte tiene la agravante de que lo que dijo el gobierno es no les pagamos FONID. Entonces lo que queremos ver es cuánto están dispuestos a pagar sin FONID. La realidad es que hoy los docentes, digamos, sin paritaria cerrada, cobran menos porque no solamente cobran lo mismo porque no hay aumento, sino que además se les retira el FONID que representa entre el 10 y el 15% de su salario dependiendo de la provincia. ¿Se puede judicializar este conflicto? Seguramente se va a judicializar. Oye, ¿y hay provincias que las perjudica más que a otras o las perjudica a todas por igual? A las provincias más pobres que dependen, que tienen una dependencia mayor del FONID, que el FONID les representa un porcentaje más alto. Lo que sí el gobierno confirmó, por ejemplo, en lo que se dio el gobierno sí, es que va a dar el fondo compensador. Había unas provincias que no pueden pagar los sueldos ya hace muchos años y se les otorga un fondo especial como para igualar un poco con respecto a las otras provincias. Ese fondo se va a cobrar, el fondo compensador. Son algunas provincias. Son algunas provincias, pero el FONID no. Entonces, esa es la situación en la que se está. Se va a llamar a una nueva negociación paritaria el martes, pero mientras tenés una semana larguísima donde van a arrancar clases en todos lados y donde seguramente se va a llamar a paro porque no hay ni resolución ni voluntad de resolución. Estamos hablando de escuelas públicas, ¿no? Las privadas van a arrancar en todos lados. Sí, pero privadas también tienen un conflicto porque SADO, por ejemplo, llamó también a un principio de paro nacional, con lo cual seguramente va a haber paro en todos los rubros. ¿Y vos decís que esto se anuncia hoy? Sí, sí. La conferencia es hoy, con lo cual uno imagina que hoy, no creo que llamen a la conferencia después de lo que pasó ayer. Estaban muy enojados ayer. No creo que llamen a la conferencia para no anunciar un paro. Bueno, ¿cuándo es la conferencia? ¿Se sabe? ¿Ya tiene horario? No, no recuerdo el horario. No, creo que no lo ha puesto. Bueno, pero es hoy a la tarde. Sí, va a ser hoy. Bueno, veremos entonces qué sucede con esa conferencia y estaremos siguiendo el conflicto porque evidentemente no se va a resolver. Hoy era la fecha límite del Torresgate. Del Torresgate. Sí, pero al final, bueno, en eso activó la justicia un juez federal de Rawson que ordenó cesar en la retención de los fondos y para el gobernador de Chubut eso fue como una especie de, bueno, con esto nosotros nos agarramos. Nos calmamos. Para calmarnos. O sea que les giran esos 13... No. Ah. No, el fallo es raro en ese sentido porque el fallo lo que dice es que cesen la retención de fondos, o sea que no le retengan más. Pero no que tengan que devolver lo que retuvieron. Claro, pero no devuelven lo que ya retuvieron. Pero qué quilombo. Y es como, bueno, tomá, métete las en el orden de esas 13 lucas. Ah, pensé que ibas a decirme. No, pero... Como dijo... Vos sos capaz de cualquier cosa. No, yo no. Como dijo... Ya venimos con Santiago Cuño. No, yo no. Ya venimos con Santiago Cuño. Bueno, vamos a dejar. No. Buenas noches. Cocina. ECMO. Casualmente yo te conocí Una noche como hoy Tu vestido eléctrico me dio Vos bailabas y decías Shake it, shake it, shake it, shake it Luego te mudaste con tu seguidor A mi lujosa mansión Hasta que si entro en tu narco gate Vos bailabas y decías Shake it, shake it, shake it, shake it Vos bailabas y decías Nuestro amor tan solo me queda hoy Un absurdo secador Me fundiste hasta el verbo que Y yo lo que hay que escapar Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it guitar solo guitar solo Esto es Cheques, Luis Alberto Espineta se puso muy contento a la comunidad de Gelatina cuando hoy anunciamos en nuestras redes que nos iba a visitar por primera vez acá en los estudios Santiago Cuño Muchas gracias, así que se pusieron contentos es una muy buena noticia Se pusieron contentos, se sorprendieron también debo decir, Santiago No sé, no esperaban que vinieras acá Para mí son amigos ¿Te acuerdas cuándo fue la última vez que nos vimos nosotros? En Mar del Plata Exactamente Sí señor, cuando me invitaste al teatro Exactamente Me representabas bastante bien pero te equivocabas de calibre ¿Por qué? ¿Qué calibre hacía? Mirabas con munición chica en el escenario ¿Cuál era el calibre? Yo no sé nada de armas ¿Cuál era el calibre? No, no, hacías una humorada con Con el asado peronista Con Luis, con Delive conmigo Claro Muy, muy gracias Y después me invitaste a tu programa en la peatonal de Mar del Plata Así es En la peatonal de Mar del Plata Y de ahí en más Desapareciste El gobierno de Alberto Fernández Dividió el peronismo en todo sentido En todo sentido Bueno, vas a ver que en realidad tendría que ser factor de unidad Bueno, es lo que dice él No, no, factor de unidad putearlo Ah, claro, bueno O sea, su figura une Claro O sea, achica a distancia Bueno, sabes que un poco está en esa Porque él dice que no renuncia al PJ Porque si él renuncia se abre una interna Para ver quién lo sucede Y que si él no renuncia hay como cierta unanimidad Lo odian todos Sí, yo lo que diría es Vámonos todos del partido Hagamos otro Dejémoslo solo ahí en Mateo Hasta que se canse y se aburre y lo devuelva O sea, no hay otra cosa ¿Qué cosa el Partido Justicialista igual? Porque siempre vuelve la discusión sobre el tema Vos sabés que yo no soy pejotista Yo soy peronista El pejotismo me parece un error garrafal Porque aparte Perón nunca tuvo un partido Siempre fue frentista Y de hecho nunca fue presidente por el Partido Justicialista Así que lamento comunicarle a todos Fue presidente por el laborismo Tuvo distintas agrupaciones y partidos Y de hecho terminó en el retorno Juntando a Cámpora y Solano Lima O sea, si lo analizás El mérito inconmensurable De juntar a los seguidores de Solano Lima Con los de Cámpora Y que todos se traigan el sapo Y vayan todos juntos Y voten calladito la voz Disciplinadamente Bueno, necesitamos urgente un perón Que junte todo Y que todo el mundo se traiga el sapo Y voten disciplinadamente Sin decirle al otro Pero vos resulta que No, calladito la boca Porque si no vienes esto Estamos muy en la de vos Vos, porque vos Porque esto pasa por vos Por ustedes Estamos medio en esa, ¿no? Bueno, sacá la urna Ponela un domingo El que pierda acompaña A ver, el problema acá es Que se cerraron las urnas Viste El peronismo parece conducido Por la Nuce O sea, las urnas están bien guardadas Saquen las urnas, muchachos Pónganla un domingo Vamos todos Y partamos de la base democrática De que este padrón No sirve para nada ¿Por qué? Porque es un padrón viejo Amañado Aparte hay mucha gente Que no entra al justicialismo Al partido Porque siente que no le pertenece Claro Si no lo dejas entrar No lo dejas participar No lo dejas votar ¿Por qué van a ser del partido justicialista? Por más que sean peronistas Gente que te dice Yo soy peronista Pero a mí no me interesa nada Lo que hagan con el partido Y aunque no seas pejotista ¿Tenés algún candidato Que te gustaría que presidiera el PJ? Sí, yo ¿Te gustaría presidir el PJ? Por supuesto Ah, ya tenemos el título de la nota Santiago Ninguna duda A ver Si las condiciones de una interna Son legítimas Hay que ir a la interna Ganarlas y conducir No hay duda ¿Con quién pensás que competirías? Supongo que Guillermo Tiene las mismas aspiraciones Y que, a ver Puede ser En la provincia de Buenos Aires Fernando Gray quiere competir Sí Supongo que algún gobernador Tiene que tener dignidad Y querer conducir el peronismo ¿Cómo que por ejemplo? No sé A ver Mirá que difícil es pensar Que los que tenemos vocación De conducir el peronismo Lo hacemos desde el llano Y aquellos que tienen los privilegios No lo hacen Ni les interesa Ni siquiera asoman En un momento crítico como este ¿Y por qué es eso? ¿Es que no? No, es A ver Hay un sistema Vos sabés que yo no soy republicano Soy confederado No creo en la república Creo en la confederación Y yo creo que hay un sistema De gobernadores Que por más que llegan los rebeldes Cuando les llega el cheque Se callan toda la boca Es un sistema ya probado ¿No? Latigo y chequera Y eso le hace muy mal A la estructura De gobernabilidad De los argentinos Porque te cae un loco Como el que está hoy En la casa de gobierno Que extracciona clonazepam Y el tipo Con las mismas prerrogativas Centralistas Unitarias De transferencia De la renta Que usaron todos Desde los 83 para acá En vez de hacer Lo que hizo Néstor Kirchner Que el primer día que asumió Se fue a pagarle los salarios A los docentes de Entre Ríos Que no cobraban hace un año Este agarra la misma virome Que Kirchner Y les dice a los docentes Ahora ustedes no van a cobrar O sea Es la misma virome Tal cual La usa Por supuesto Pero son dos personas distintas ¿Y eso qué quiere decir? Que el republicanismo presidencialista Depende del ánimo que tenga El que se levanta a la mañana En la quinta de Olivos Y un país serio No puede depender De la voluntad Del que transitoriamente Está ahí sentado cuatro años Porque es un disparate Obviamente yo trabajo Para este gobierno Termine ayer No hoy O sea Para mí hoy ya es tarde Pero si Volvemos a empezar En la teoría Que nosotros llegamos Y entonces tenemos que desarmar Todo lo que este DNU Nefasto y anticonstitucional Está permitiendo Que se haga En este minuto Está vigente Sí, claro Entre nosotros charlamos El DNU sigue su camino Sí Llegamos Desarmamos Lo desarmado Volvemos a tratar De reestructurar Es todo tiempo perdido Son años perdidos Días perdidos Y la Argentina Es su pueblo Y su pueblo Se muere Hay gente que no va a ver El final de mi ley La vuelta del campo Nacional y popular Hay gente que se muere En el camino Se murió El primer paciente Oncológico Que no recibió Los medicamentos Se mueren los abuelos Que no los pueden comprar Porque no tienen con qué Se mueren los chicos Por desnutrición Le quieren sacar El presupuesto al Garrahan O sea A ver Sí, sí, sí Todo eso es ya No es mañana Pasado Dentro de un año Y entonces uno dice Bueno Los nuestros Tendrían que reaccionar Muchachos A ver Legisladores nacionales Gobernadores Intendentes ¿Por qué no están En rebelión Contra este gobierno? ¿Qué motivo hay Para que no se subleven Para que no se rebelen? Trato de pensar Una respuesta Poniéndome en ese lugar ¿Qué es? Bueno, porque lo votaron Porque es un gobierno Legítimo Que ganó con el voto popular Y porque Si nosotros nos ponemos Al frente De tratar de destituirlo Nos van a acusar De golpistas Y qué sé yo Contra Ese argumento Y el argumento Que dice La legitimidad de origen Es una cuestión legal No política El gobierno Tiene legalidad Cruzó Un expediente judicial Porque vos sabés Que las elecciones Son un expediente judicial La mala noticia Es que las elecciones Las manejan los jueces No la política Sí Entonces se presentó Con una lista Con un partido En el camino Vendió los cargos O sea Todo lo que ya se sabe Nunca se negó eso No, pero Para nada Llegó al balotage Ganó el balotage El gobierno Es legal Ahora El contrato social Es otra cosa Y eso tiene que ver Con la legitimidad No tiene nada que ver Con la legalidad Este país Es bastante particular Porque la gente Que votó a mi ley No aprueba La gestión de mi ley O sea Lo votan Porque odian A Cristina Al peronismo Al campo nacional Al comunismo Al socialismo A las chicas trans Voto a mi ley Bárbaro ¿Aprobar la dolarización? No Sí, claro ¿Vas a favor De financiar La educación pública? No ¿Y por qué votas a mi ley? Ah, no Porque si no Volven ustedes Claro Entonces Qué mal habremos hecho Las cosas Santiago También Mirá, yo creo que Así como mi ley Es bancado A pesar de todo Lo que la gente Niega y no quiere El peronismo Llegó a ser odiado A pesar de todo Lo que les dio Con lo cual Lo que tenemos Que pensar es Porque las discusiones Las dimos Pero no aprendimos ¿Te acordás Que íbamos a volver mejores? Sí Bueno Acordamos con el Fondo Monetario Reconocimos la deuda De Macri La blanqueamos En el Congreso Le votamos el blanqueo Le solucionamos Las causas judiciales Porque si el Congreso Legitima la deuda Ya no hay Origen y fundamento Judicial para la denuncia Negociamos con BlackRock Con Templeton Cristina recibió Una generala De 5 estrellas Del Pentágono Del Comando Sur Y tomó un T Digo Yo entiendo todo el poder De punta a punta Pero hay gestualidades Que marcan Tu identidad Entonces Si el campo nacional Y popular Reivindica nuestra amistad Con Venezuela Y reivindica Lo hecho por el Por el comandante Chávez Es difícil Que después digas Bueno Pero La coyuntura Me obliga A negociar con Washington Ponete de acuerdo En la vida Está todo bien Hoy Maduro Negocia con Estados Unidos La salida de petróleo De la cuenca del Orinoco Y está pactado Y se hace Y hoy hay empresas americanas Reactivando La cuenca del Orinoco Después de la ruptura Con Con la Federación Rusa Pero está claro Que su alianza Es con la Federación Rusa Y con China Y que la reactivación De la cuenca del Orinoco Eran contratos Que tenían Demorados De empresas Que habían desinvertido En Venezuela Para fundirla La necesidad Llegó a esas empresas Americanas A decirle a Maduro A pesar de vos Vamos a invertir Bueno Son condiciones distintas Son condiciones distintas Son situaciones distintas En Venezuela El sistema de armas Es ruso Hay presencia militar rusa Y geopolíticamente Están alineados con Rusia Y no lo dudás No hay duda No Es eso Sí Podés estar a favor O en contra Sí, sí, sí No hay duda Me preguntaba recién Por Guillermo ¿No? Al cual yo lo quiero mucho Es un amigo Pero aparece un día Y te dice que Él es Donald Trump Y que Donald Trump Es peronista Entonces empezás a decir Pero muchachos ¿Qué está pasando? A ver No podemos confundir Tanto a la gente Mariarlo Ir, venir Pasar de un lugar Al otro Defendemos Obviamente La gestión de Guillermo En materia De comercio interior Pero también es cierto Que ya no es tiempo De negociar Con las corporaciones Como plantea Guillermo Ya no es esto Sentarse con Cargill Y ver Si me haces el favor De bajarme los pollos El grano O sea, a ver Guillermo defendía A... ¿Netañau? No, no La serialera Se me fue el nombre Vicentín Sí Cuando El gobierno amagó Que parecía Que iba a ser Una acción Correcta Guillermo estaba en contra Defendía A la serialera Entonces voy a decir Pero a ver Pongámonos de acuerdo Si no tenés Categorizado El enemigo No podés construir Porque es falso Que somos todos amigos No es así La política No es eso Yo recién le decía Otro compañero periodista La identidad Se define Por la intransigencia Si Leandro Alem Hubiera negociado todo No hubiera existido La revolución del parque No hubiera llegado Nunca el igorio Ni la ley se espeña Y no hubiéramos tenido Voto libre Ni universal Bueno Hay puntos que no son negociables Y a veces te cuestan Ir en cana Te cuestan suicidarte A ver Si Perón hubiera dicho A Farrell Bueno, está bien Bajamos un poquito Ya está Con esto me acomodó No iba preso Martín García No había 17 de octubre Sí Entonces Hay un día En que hay algo Que no se negocia Hay un día En que algo No se negocia ¿Y qué es lo que no debería Negociar el peronismo? El peronismo No tendría que negociar Jamás El diálogo En el Congreso De un DNU De estas características Es un delirio El argumento fue que De esta manera Lo dilataban No, dilatamos el tratamiento Porque si nosotros No bajamos Y damos el debate Ellos lo sacan en tres días Sí Bueno La pregunta es Si Eso dio resultado O no dio resultado La ley No salió Pero el DNU Está vigente Eso era un cazabubo La discusión En el Congreso Era un cazabubo Le mandaron la ley Para que vos discutas ahí Mientras el DNU Seguía vigente Mientras el DNU Seguía vigente Y de hecho Sigue vigente En este instante Porque la corte Es cómplice La corte nunca Iba a tratar Este DNU En su materia De constitucionalidad Porque le trasladó Al Congreso Esa responsabilidad Para que vos Tardes meses En el Congreso En tratar ese tema Y aún Si lograras Sacar los votos negativos En el Senado y Diputados Todo lo actuado Durante la vigencia Del DNU Es legal Con lo cual El Ejecutivo Y el Judicial Están de acuerdo En que el DNU Corra Y mientras tanto Vos como un boludo Vas al Congreso A discutir Esa no es la batalla Ahí no está la batalla La batalla está en la calle La batalla está Claramente definida En un paro general Por tiempo indeterminado Por los diputados Y senadores Poniéndose la patria Al hombro No la comisión Porque en la comisión Discutieron Los boludearon Les cortaban el micrófono A ver Imaginate cuánto me dura Si me corta el micrófono Yo soy diputado nacional A ver La falta de respeto Si vas en cana Santiago Vas en cana No primero me tienen Que sacarlo afuera Tenés razón Primero tienen que ir Al recinto Sacármelo afuera Tratarlo en comisión Pasa un montón de tiempo Le puedo volver A romper la cabeza Diez veces más Entonces Tienen un problema Para eso sos diputado nacional A ver Estás sentado ahí La gente te empoderó En defensa de sus intereses Y vos te fijás En los protocolos O en las consecuencias Entonces no estás combatiendo Ellos no lo hacen además ¿No? No pero a ver Cuando Esper Te corta el micrófono Lo que intenta demostrarte Es que son autoritarios Que te van a humillar Que les importás nada Y que es una pérdida de tiempo Esto que estamos haciendo Cuanto antes terminemos Mejor No hay discusión No hay debate Que les interesa Es un trámite Una formalidad Una escribanía Hay que pasar por acá Y terminar con esto Yo lo que digo es Que lo que hay que defender No se defiende En el parlamento Porque el parlamento Hoy Es el cementerio De las luchas Es donde te duermen Es la rana en agua tibia Cuando te dicen No hay que esperar Que los diputados Y los senadores Fuiste En el camino Tus derechos se perdieron Después te van a explicar Que dieron la lucha La práctica Los derechos Se pierden Todos los días Y las discusiones Duran mucho más Que la vida De aquellos Que necesitaban Que los defiendas Hay algo que claramente Perdió el peronismo La representación De la clase trabajadora Por eso perdimos Entonces si nosotros No representamos Claramente A los trabajadores Porque somos Un partido obrero Nacimos De los obreros Somos El partido De los obreros El La definición De Perón De darle lugar A las organizaciones Sindicales Como la columna Vertebral Del movimiento No es casualidad Es porque De ahí venís Y hacia ahí vas Nosotros tenemos Que estar hoy Defendiendo De manera radicalizada Los derechos De los trabajadores ¿Cuál sería la forma Radicalizada? El paro general Por tiempo indeterminado Hoy tenés un paro De De Aerolíneas Y de cargas Mañana tenés uno De docentes Pasado tenés uno La gente se va Desmotivando Y rindiendo Claro Pasó con Menem ¿Hubo alguna vez Paro general Por tiempo indeterminado? Sí, sí Sí, claro Lo que pasa es que Claramente los gobiernos Frente a semejante Posición Aflojan El tiempo indeterminado Son 48 horas Claro No hay gobierno Que resista un mes De paro Claro Pero A mí me tocó En el 98 Estar en Francia En tiempo del mundial ¿Qué hacías vos? No, estaba Haciendo reuniones de trabajo Y cuando llegué Yo no iba para el mundial Iba a trabajar No podíamos salir del aeropuerto Porque los camioneros Habían cortado Todas las vías férreas Y todos los puentes Habían dejado los camiones Y le habían sacado la llave Y se fueron Claro Ni siquiera estaban en el lugar Arreglate Tiraron los camiones Sacaron la llave Y se fueron De combustible De grano De cemento Listo El gobierno Tuvo que resolver eso Porque tenía millones De personas Yendo al mundial Sí ¿Ven? Y el sindicato de camiones Le dijo a mí El mundial me importa Tres carajos Tres carajos Arreglame este tema Y si no Que se vayan Sin ver los partidos Claro Bueno Los chalecos amarillos A ver Vos tenés Movimientos que han demostrado Hoy los tractores Arrasan Europa Occidental Las imágenes son tremendas No se puede creer Se llevan puestos Los Los hidrantes Los tanques De la policía Listo Son trabajadores Agropecuarios No son No son La ETA Son los tipos Que se punteron Casaron los tractores Y salieron ¿Por qué no hay un motivo Para que hoy Exista una resistencia De ese tipo En la Argentina De parte de nuestros Dirigentes sindicales Y políticos ¿Por qué Uno lo ve En Europa Y no en la Argentina Si hoy la Argentina Está siendo devastada En 60 días Trato de desbozar Una respuesta Entiendo por lo menos Cuando fue por ejemplo El paro general Del 24 de enero Que no tuvo Por lo menos de antemano Un gran respaldo De la dirigencia política Más bien parecía Que los dirigentes Más importantes del peronismo Decían Che me parece un poco apresurado Che me parece que no es por ahí O por lo menos Eso es lo que trascendía Eso es porque están Bien comidos Bien dormidos Y no necesitan Las luchas Porque ellos no tienen nada Por lo cual luchar Entonces cuando la dirigencia Está alejada De los que Supuestamente dirigen Tenés ese bache Enorme Entre la necesidad De la gente De expresarse Y de luchar Y de los dirigentes Que quieren acordar La palabra acuerdo Es la base De la democracia Cuando del otro lado Hay un demócrata Del otro lado No hay un demócrata Hay un gobierno Que viene a imponer A ver Si pudieran cerrar El congreso mañana Lo cierran Si pudieran hacer Un fushimorazo Mañana a la mañana No lo dudes ¿Cómo venís de tiempo? Porque tengo mil preguntas Para hacerte ¿Venís bien de tiempo? Dijiste hace un rato Trabajo para que este gobierno Se termine ayer Hoy ya es tarde ¿Cómo imaginás Que podría llevarse adelante Esa caída del gobierno? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se expresa? Estoy juntando firmas Para el juicio político El doctor Barcesat Está trabajando en la redacción Y ¿Con qué argumento, Santiago? Infame traición a la paz Eso está claro Es lo que figura en la constitución Y nosotros creemos Que es lo que enmarca No hay ninguna duda De que este decreto Este DNU Y la ley Mandada al congreso Constituyen Un infame traición a la patria El tema de tierra Ya con eso alcanza Ahora, ¿no se necesita Para eso También articular Con otros sectores Por fuera del peronismo Como el radicalismo Como el sector Que se fue junto Por el cambio ¿No va a hacer falta Tender puentes Hacia eso Para conseguir dos tercios? Sí Yo soy Digamos Tengo una posición Mucho menos orgánica Porque como te decía No soy republicano Yo creo que las fuerzas Se constituyen en la calle Y se encuentran en la calle Y que a los dirigentes No hay que esperarlos más Hay que forzarlos a trabajar O sea Cobran de un sueldo Que vos pagás con tus impuestos Para decirte Que no pueden hacer nada por vos Con lo cual Lo que hay que hacer No es esperar a que lleguen Es obligarlos a juntarse Porque la representación La tienen Pero no la usan En tu beneficio Ni en el beneficio de nadie Si la calle empuja Ellos van para donde va la gente ¿Con los dirigentes a la cabeza? O con la cabeza de los dirigentes Hoy está claro que radicalismo Que vos llamás radicalismo El radicalismo no existe El radicalismo es un club De barrio Que cada tanto negocia Los nombramientos en la justicia Que es lo que les gusta Los radicales se han transformado En un partido judicial Todas sus negociaciones Son para crear cargos De fiscales y jueces De los amigos Y tratar de tener Alguna influencia En el consejo de la magistratura Que no venga de Loredo Chicos Son eso Son nada más que eso Y aparte No tienen pretensiones De otra cosa Han abandonado Absolutamente El protagonismo social Es un radicalismo Miserable Burócrata No tiene ninguna entidad Relacionada A las luchas populares A ver ¿Cómo te podés imaginar Vos el radicalismo de hoy Que tiene un gobernador En Mendoza Que llamó a la secesión De su provincia Sí El mendoéxit Hubiera sido fusilado Por Alem En la Plaza Lavalle Entonces ¿Cómo llegaste De los cantones De la Revolución Del Parque A un miserable Que te dice Nos vamos a secesionar No sé Habría que hacer Un tratado Sí Santiago Te veo mucho Perdón Mati Sí dale Digo ¿Qué sigue un juicio político? Porque legalmente Digo La concreción de un juicio político Termina con Villarroel Presidenta Llamado a elección En los primeros dos años No se completa mandato Se llama elecciones Y pasado los dos años Se completa mandato Que es lo que pasó Con De La Rúa O sea Vos en los primeros dos años Hasta el momento Que se cumplen Los primeros dos años De mandato Si el presidente se muere Lo destituyen Cualquier causal No es la cefalía total En eso No no es la cefalía Queda al vicepresidente Para llamar elecciones Está obligado a llamar elecciones En 90 días ¿En primeros dos años? Sí sí Los primeros dos años Si el presidente se muere Se le cae el avión Se va Asume el bici Y tiene que llamar a elecciones Después de los dos años Completa el mandato Asume y se queda Hasta el final del mandato Segunda ley de cefalía No es así Pero bueno No no Pero está obligado A llamar elecciones En 90 días No le discutan La cefalía La cefalía Lo que vos viviste Con De La Rúa Claro Pero lo que pasó Con De La Rúa Es que no había vice O sea no había Ni presidente ni vice No tiene nada que ver El vice se puede morir También asume El vice primero Del senado La cadena sucesoria Llega hasta el presidente De la corte suprema Si todos se mueren El presidente De la corte suprema De todas maneras Si un presidente Renuncia o muere En este momento O sea el vice Está justamente para eso Después La línea sucesoria Siguiente Es la que opera Según ley de cefalía Pero hoy Renuncia a mi ley Asume Villarroel Y completa No completa Tiene que llamar a elecciones No completa Pero de todas maneras Digamos Si querés llevarlo Al terreno político Para salir de la burocracia Sí Villarroel no puede Gobernar dos horas Con la caída de mi ley Claro Eso sí No hay duda Para salir Mirá Yo los escuchaba Antes de entrar Y pensaba Mientras escuchaba Ustedes discutir Sobre el tema De si se podía judicializar El tema docente A veces Las discusiones Que se plantean Parecen las de la Polonia Ocupada por los nazis Y estamos discutiendo La administración municipal Que impuso el Reich A ver si a partir de ahora Cruzamos por la senda peatonal O no No nos dejan Ahora es por la mitad de cuadra O sea Lo que hay que discutir Es la invasión Después El orden urbano El orden urbano Que impongan Los invasores Es un tema Según Menor Pero recontra menor O sea A ver Nosotros en este momento Tenemos un gobierno De ocupación Esto es un gobierno De ocupación Claro Liso y llano Un tipo que Viaja a Estados Unidos A decirles Estamos a disposición Hagan de nosotros Lo que quieran Le acaba de pedir 15 mil millones de dólares Al Fondo Monetario No sé si ustedes lo saben Sí Bueno Confían que se lo van a dar En realidad Es asumir Que no va a poder hacer Lo que él quería hacer Entonces el plan B Es pedirle otra vez Al Fondo 15 mil millones de dólares Porque él no va a juntar Lo que pensó Que tenía que juntar Para dolarizar Ellos quieren Van a ir a una canasta De monedas Para poder justificar La dolarización Que no va a ser tal Una vez que mañana Te dicen Tomá dólares De andar en el almacén Competencia de monedas Le dicen ahora Es una canasta de monedas Que es lo que tendría Que haber hecho Menem Para salir de la convertibilidad En su momento Y se comió la curva Y no se estrelló a todos Pero la canasta de monedas Que ellos quieren Es solo para imponer el dólar O sea Lo único que quieren Es justificar la entrada Del dólar en la circulación Pero atrás de eso Vienen Ajustes criminales Absolutamente criminales Lo que ellos llaman Ajuste En realidad Es una decisión política De terminar Con lo que queda De la Argentina Eso quiere decir Fundir a las provincias Literalmente Someterlas Arrodillarlas Y llevarlas A hacer un ajuste Compatible Y lineal Con el que está Haciendo Nación Claro Entonces Yo llamo A la rebelión De los gobernadores Tiene que existir Una rebelión De los gobernadores Ningún gobernador Puede aceptar Que el gobierno nacional Le diga No te pago La coparticipación Echa a los docentes No te pago La coparticipación Cerrá El ingenio azucarero Fijate 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 como te arreglas Muéranse de hambre Recuerden que Este Psiquiátrico Llegó a decir De los catamarqueños Que eran una manga De basura Lo dijo en campaña No es que O sea Él considera Que los catamarqueños Son basuros Parásitos Y ganó en Catamarca Sí Bueno Pero a ver El Que hicimos nosotros Para que eso pase Sí Porque si vos dejás Únicamente Los catamarqueños Están todos locos El tipo los insulta Y los votan igual No Los catamarqueños No nos votaron a nosotros Cuando yo decía Que había que votar a masa Con las dos manos Y la gente decía Cunio ¿Cómo podés votar a masa Si masa Es la embajada Yo decía Señores Es masa O esto Y no me equivoqué En el diagnóstico Che Santiago Te veo mucho en Youtube Y te veo mucho en TikTok Y hablás Y enfatizás En que lo conoces A mi ley Pero que lo conoces No como lo conocemos Nosotros como figura pública Sino que lo conoces Que tuviste en algún momento De tu vida Trato con él Que podés contar Cosas personales de él ¿Por qué lo conoces tanto Y qué podés contarnos Del presidente Que no sepamos Mirá Él llega A uno más uno tres Y es panelista Durante dos años y medio Tuyo Mío Y Un tipo ¿Cómo llega? Me lo trae Diego Yacomini Bien Diego es mi amigo Y en un momento le digo Mirá Necesito variar La opinión económica De la posición liberal Porque si no es siempre la tuya Fijate si tenés algunos más Pleno gobierno de Macri Y yo juntando firma Para el juicio político O sea Sí, sí me acuerdo Yo te conocí en esa época En el medio De la confrontación Con Macri Aparece Milley Y es un tipo Que vivió En absoluta soledad De las más dolorosas soledades Es un tipo Totalmente traumatizado Que sufrió bullying Golpes de los padres Todos los maltratos Que se te ocurran Este pibe los vivió Y no los amortizó De la mejor manera No los resolvió Con un psicólogo Fue juntando odio Y ese odio Lo expresa De manera abierta Hoy En el triste lugar Que nos hace vivir A los argentinos Que lo ocupa Y en medio de todo eso Me requería Vamos a tomar un café Tenés dos minutos Y empezaba A desahogarse De cuestiones personales Como un amigo Sí Yo obviamente Siempre tuve paneles grandes Siempre tuve En mi programa Es habitual Que tengas 10, 12 personas Son mesas grandes Y obviamente Siempre trato De tener la empatía Con todos Muchos son amigos De muchísimos años Entonces siempre charla Te necesitas algo Siempre se charla Él lo tomó Como una rutina De cada tanto Vení Te cuento Bueno En medio de todo eso Me empezó a abrir Cuestiones personales Entonces bueno Sí Le tengo que poner la oreja El tipo viene Colabora Le puse la oreja Y me enteré De situaciones personales De él Que él me transfirió Son de boca De este loco desquiciado ¿Ya era un loco desquiciado En aquel entonces? Siempre lo fue Porque no salió Positivamente De su estado De depresión Y de angustia Por lo que le tocó Sufrir y vivir Si vos le sacás A este loco psiquiátrico Toda la composición política Y lo aislás Y decís Mi vecino Te da lástima O sea Si este pibe No estuviera destruyendo La Argentina Y lo ponés En la posición De ser tu vecino Un muchacho Que trabaja en tu producción Te da lástima Lo escuchás Porque todo lo que te cuenta Es trágico La está pasando Como el orto Y la sigue pasando Como el orto Eso no tengas duda Él no es feliz Un segundo Ni siquiera haciendo Lo que está haciendo Escuchame Los libertarios Están muy organizados En redes Y a cada crítica Que uno les bosa Al presidente Que tiene cierta repercusión Contestan en masa A vos no te contestan Santiago ¿Tenés alguna hipótesis De por qué no te contestan? Porque él dio la orden De que no contesten ¿Por qué dio la orden De que no te contesten? Porque el vuelto Es más caro que la mercadería ¿Cómo es eso? Claro La situación que él tiene conmigo Es Digamos Tiene una barrera Que no quiere cruzar De hecho Cuando Babi Echecopar Le preguntó Por mí en la campaña Él dijo Prefiero no opinar Esa fue la respuesta Con respecto a mí Y si estás juntando Las firmas Para el juicio político Eso ¿Por qué te las guardás? Digamos Una cuestión personal Humana ¿Cómo me las guardás? Digo Ese vuelto Que es más caro Que la mercadería Porque él me lo confió No por cuestiones políticas Sino personales Y el que tiene que abrir La posibilidad De que yo abra el arcón Es él rompiendo El pacto de silencio personal O sea Si vos me contás algo En lo personal Yo lo tomo en lo personal No lo uso Políticamente Ahora Si vos cruzás La línea de ruptura Somos liberados Entonces yo lo estoy desafiando Todos los días Que rompas a mí No tenés una gana Que te cansa ¿Sabes lo que le digo Todos los días? Es infeliz ahora A la hora que quieras Ya Mañana Y obviamente Él sabe Que no la puede cruzar Y le ordena Todo lo que tiene abajo Ni se les ocurra Porque si Se rompe por alguien Encima no es por mí Se descontrola todo Y tenemos consecuencias Yo Inevitablemente Como conozco el personaje Sé que va rumbo De De un escenario De violencia y represión Y que En la frustración Va a cruzar la línea No le va a quedar Más remedio Aparte Se lo ve muy resentido Con cosas que A mí me llama la atención Por ejemplo Esta fijación que tiene Con López Murphy Que le dijo Fenómeno barrial Y es como Contesta eso a cada cosa Como que se quedó Con una crítica Que hizo López Murphy Hará dos años Y se quedó trabado ahí Y no puedes salir de esa Si ustedes miraran Los archivos del programa Se darían cuenta Que él tenía Cierta admiración por mí Y que el tipo Copió Todo lo que pudo ¿Saben de dónde Saca las pelotudes Del león? León Todas estas pelotudes En un programa Donde él estaba conmigo Estábamos parados Haciendo Que incluso Ahora está circulando Por todos lados Porque fue cuando Le pregunté sobre el ajuste Y él definió el ajuste Y se autodefinió Sí Yo en ese momento Hablé De La rebelión Que yo planteaba Con el juicio político Entonces le dije A la gente Que nos estaba mirando Gobierno de Macri ¿No? Sí, sí Tenemos que lograr Que conduzca un león Porque cuando una manada De ovejas Es conducida Por un león Se comportan Como leones Y cuando una manada De leones Tiene un jefe Una oveja Se comportan Como ovejas Está grabado Y lo dije ahí Muy bien Es el meme Del dominó Corte a Mi ley Presidente Entonces El tonto Se quedó Como Soy un león Estás hablando De un pibe Que Digamos No reúne Ninguna De las características A ver Cuando alguien Te dice Cosa que Ahora es público Porque lo conté Yo conocí a Conan En el Coliseo Ah ¿Eso te lo había contado? Sí, claro Eso lo conté yo Qué lindo Santiago Igual también Que alguien te invite Un café Y te cuente Que conocí a su perro En el Coliseo Mira ¿Qué le dijiste? No, me cago de risa No sabía si darle Un correctivo A ver si se le destrababa La neurona Pero te contaba Barbaridades de esas Que tengo un millón Como cosas ciertas Y tangibles ¿Está bien? O sea Después te hablaba De La evolución Del ser humano Hacia el poshumanismo O sea Las etapas Del poshumanismo ¿A dónde vamos? ¿Cómo se va? Vamos hacia los robots Que gobernarán el mundo Algo así como Schwarzenegger Bien Versión Milley Versión Milley O sea un Terminator Que lo podés cagar a trompadas Termina más o menos así Y en medio de toda esa locura De la que se plantea él Cuando en ese momento Partí de la base Que hoy él dice Que se ha convertido Al judaísmo Solo en su cabeza Sí, es judío No cumplió No cumplió una de las De las especificaciones Que tenés que evolucionar Para que te acepten Empezando por la Idy Yemame No, claro Pues todo La odia con toda la Toda el alma La mandó al hospital Hace unos días Porque se internó Por una CV Pero a ver No cumple con él En ese momento Decía que era católico Entonces le digo Mirá Si vos crees en el En el Pos humanismo Estás hablando Del fin de las religiones Con lo cual Vos no tenés fe Hijo de puta O sea a ver Si vos crees en eso Vos no tenés ninguna fe No tenés fe O sea El principio dogmático De los católicos No permite pensar En la evolución Del pos humanismo Entonces Ya entraba En contradicciones Profundas Con los delirios Que decía Claro Bueno Toda esa mezcla De locura Que tiene en la cabeza Donde mezcla Todas una ensalada rusa Y por eso A las 5 de la tarde Estás rezando En el muro de los lamentos Y a las 8 de la noche Se publicó el crucifijo En el Vaticano Y dentro de dos horas Estás rezando Con el Buda O sea Estás adelante De un desquiciado Y que finalmente Para resolver Todas esas contradicciones Dice soy liberal De una O sea A ver Como no puedo explicar Nada de lo que hago Soy liberal Bárbaro Listo Bueno Eso el problema Es que lo está aplicando Con la viroma De la Casa de Gobierno Para escúchame Porque ahora hay una interna Entre la producción Y el aire La producción nos pide Que se remas Porque ya son las 2 de la tarde Y yo quiero hacerte Algunas preguntas más Lo que vos digas Pido mil disculpas ¿Qué onda el Papa? Que lo recibió Que lo recibió bien ¿Cómo viste ese encuentro Entre el jefe de Estado Argentino Y el jefe de Estado Vaticano? El Papa Es un argento 100% Argento 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 Y peronista Con lo cual El Papa sabe que Él no tenía que venir A la Argentina Porque su llegada A la Argentina Podía producir Una situación De inestabilidad política De altísimo grado Antes y ahora Por eso no vino Y no va a venir No va a venir el Papa Más allá de la salud No creo Mi deseo hubiera sido Que viniera Porque se lo merece Claro O sea Se merece venir Y volver a ver Aunque sea su casa Sí, sí Ir a la Catedral A Luján Pero Y sería lindo Para los argentinos También poder verlo acá Él está Sacrificando Esa situación Porque entiende Que sería un conflicto Político Su presencia Imagínate que El Papa Sería el único Que podría Igualar la movilización Del Mundial El tema Es que en el Mundial Nadie esperaba Que nadie hable Todos querían festejar Nada más Si el Papa Si el Papa dice Media palabra Sobre la injusticia Sobre la Bueno Todo eso derrama Cuando se sube al avión Y se vuelve Sí El estado de ánimo social Queda encendido Ya no lo apagás Desde Roma Entonces Yo creo que el Papa Con absoluta prudencia Trata de Condicionar A este loco Porque vos sabes Que Napoleón decía Que al enemigo cerca Y entonces Entiende que La situación de la Argentina Es de excesiva Inestabilidad Y que puede derivar En escenarios De violencia política Porque los están Intentando instalar Están por todos los medios Buscando la violencia política Violencia política Es una represión Salvaje De las fuerzas De seguridad A un pueblo Que protesta Eso es violencia política No hace falta Que maten a un diputado Entonces El Papa yo creo Que tiene algunos objetivos Que cumplió en recibirlo Y que fueron Neutralizar Algunas cosas O sea Frenar un poco Algunas cosas No te enojaste con el Papa Digamos por ese encuentro Yo me enojé con el Papa Por otras cosas No por esta Ok Yo creo que Con el que te pedimos Que no te enojes Es con el Indio Santiago No te enojes Con el Indio No te enojes con el Indio Se enojó con vos A ver Son cosas que Parecen Parecen absurdas Pero tienen que ver Con la del principio De la charla Si yo estoy haciendo Lo mío Y yo no te juego Tirá para afuera hermano No para adentro Bien No te equivoques Pará Perdón Perdón Felipe Tengo dos más Tengo dos más ¿Les sirve a Milley Que gane Trump? ¿Es algo que le puede llegar A cambiar La gestión El apoyo Los respaldos? Yo creo que Donald Trump Tiene profundo desprecio Por Milley Bueno, el otro día No se lo vio Muy afectuoso Conozco un poco La historia de Trump Y estoy seguro Que tiene profundo desprecio Por Milley Porque Donald Trump Es un tipo Que formado En los Estados Unidos Cumple las prerrogativas Del sueño americano Un tipo que progresó Triunfó Es empresario Que se fundió Que se recuperó El sueño americano La chica rubia Playboy El sueño El cadillac El sueño americano Y es nacionalista Y patriota americano Eso no se lo discuto El tipo realmente Es un nacionalista americano Del sector blanco Del centro de los Estados Unidos Y cuando lo ve Entra este pánfilo Ve un vago Un atorrante Que nunca administró Una calecita Nunca pagó un sueldo Nunca invirtió una moneda Ni siquiera En situación financiera Siempre vivió Un salario Precario De Argentina Aeropuerto Argentina 2000 Entonces el tipo Va a entrar un vago No va a entrar Un igual Un par Un tipo que la peleó Y es exitoso Porque imagínate Que Trump le dijera Bueno Contame tus éxitos Dame la descripción Fui panelista de Cunha Uno más uno Otro O sea No tiene mucho Para presentarse No tiene currículum No hay nada No hay nada Cero Del otro lado Aparece la imagen De un tipo Que está dispuesto A entregarle su país A un tipo Que es nacionalista Claro Entonces el tipo Dice Este pibe Es enfermo Este pibe Cree que yo Me voy a congraciar Graciosamente con él Porque él viene a entregarme Su país Cuando yo defiendo El mío Bueno Claramente Son dos cualidades De las que carece Es un traidor a la patria Y no tiene un éxito Para mostrarle a Trump Bien Te hago la última internacional Y después vuelvo a la Argentina Para cerrar Putin Rusia Ucrania ¿Qué pensás que va a pasar ahí? El triunfo ya es De la Federación Rusa Un triunfo ¿Y la OTAN ¿Y la OTAN la va a dejar pasar? A ver La OTAN ha sido derrotada No es que la deje pasar No están en condiciones De plantear Digamos Una contraofensiva Que ya la intentaron Y fracasó Rusia tiene ventaja militar Porque geopolíticamente Es un portaaviones gigantesco Que tiene salida A todos los ángulos Del planeta Tierra Cuando vos tenés Un territorio Que va desde Alaska Hasta el mundo asiático Y no necesitas portaaviones Porque Somos mismos Despegas de cualquier lado De tu territorio A la hora que quieras Tenés una Capacidad militar única Que es la que te dejó La ex Unión Soviética Montada Y que desarrolló La Federación Rusa En silencio total Durante años En que eran sometidos A los castigos de Occidente Y llegó un momento Que Trump Le dijo a Estados Unidos Vivamos en paz Vivamos en paz Y Estados Unidos Le contestó Con el FIFA Gate O sea El Mundial ese fue una mierda Fue todo corrupción Todos presos Nunca más con Rusia Y Rusia dijo Muchachos Les estoy diciendo Vivamos en paz Segunda vez La tercera fue La decimaquinta vez Que la OTAN Había avanzado Sobre territorio En Occidente Europeo Con Bases misilísticas Acercándose A la frontera rusa Y Rusia Tenía una línea De no ceder O sea Existía un punto De intransigencia Que era Ucrania Hasta acá Nunca creyeron Que Putin Iba A hacer lo que hizo El doctor Putin Curó el COVID Curó el COVID Viste que el día Que cruzaron los tanques Ucrania No se habló más De COVID Se terminó el COVID No había más Ya está Se curaron todos Cruzó Y estableció primero El control del Donbass Y dijo Bueno hasta acá llegamos Terminamos con el Batallón Azov Y con esto Nos damos por satisfechos La respuesta fue Que la OTAN Le mandó Cientos de miles De millones de dólares En armamento Ucrania Para que Zelensky Derrotara a Putin En ese interín Putin Consolida El primer tramo De la ruta De la seda Con China Establece En el ferrocarril Que une Rusia Con Pekín Que está funcionando Hace un año y medio Establece un acuerdo Petrolero Con China Para que China Le venda a Estados Unidos El petróleo ruso Pero ahora con la carga De la intermediación china O sea Estados Unidos Impone medidas a Rusia Para no comprarle petróleo Y lo termina comprando más caro Y lo termina comprando más caro Vía China Y vía Turquía Porque el gas Se lo dieron a los turcos Para que se lo venda a Europa Y entonces Estados Unidos Le dijo a Turquía Pero ustedes son de la OTAN Y el presidente de Turquía Le dijo un poquito No tanto Entonces O tanto Claro, no para tanto Y encima le cerró El acceso al Mar Negro O sea La situación geopolítica Es un triunfo ruso Y es un triunfo de los BRICS Al cual se le añadió Arabia Saudita Hace pocos días atrás O sea que ya son BRICSA Pero no por la de Argentina Sino de Arabia Saudita Santiago Estamos haciendo Una programación de verano Es obviamente Una programación Un poco más laxa Más liviana Te quiero volver a invitar Durante el año Gracias por venir La última que te quiero preguntar Es si dura cuatro años Mil ley Las dictaduras duraron Cuatro, treinta Depende de la vocación Y voluntad que tengamos Para terminarla El escenario De cada día De este gobierno De ocupación Es una derrota más Para el pueblo argentino Y si no lo frenamos A tiempo El próximo libro Que escribamos Será la autopsia De la Argentina Así que Tenemos la obligación Con la historia Determina con este gobierno Santiago Cuño Pasado por Gelatina Una versión más moderada Que la acostumbramos a ver En tu programa Que le lo mando A la concha de su madre Me gustaría Que lo mandes a la concha de su madre Porque la verdad Que también la gente lo pide Celebra este león herbívoro Pero un andate a la concha De tu madre Para cerrar la nota No estaría mal Espero que se basen A la reconcha de su madre Perfecto Santiago Cuño Pasado por Gelatina Ustedes no se vayan Porque nosotros separamos Y tengo que decir una cosita Antes de terminar el programa Ya venimos Ranchada en el Morán Jueves 29 de febrero A partir de las 19 horas No tengo tiempo para Recital de malditos perros secuaces DJ Nico Bendy Charla sobre la industria musical Con los hacedores De la plataforma Para músico, manager, productor Y sin público Cortos y videos Artes gráficas Ropa y diseño De todo Banda invitada Señorita Miel Maestra de ceremonias Joaquina Y al final Open Mic Si Open Mic Subite a rapear Y cantar Con una banda Claro Con malditos perros secuaces Ranchada en el Morán Cultural Morán Pedro Morán 2147 En agronomía Cerca ahí de la avenida Constituyentes Entradas en Passline Que ganas de no verte nunca más Haberme dado cuenta Que contigo estoy desierta Que no tengo más paciencia Que inventar Que ganas de no verte nunca más Te lo confieso Sin la luz del sol Sus ojos son cristal Escucho su voz Nadar en el mar Mis boys están Sus girls están Recién son las dos Ready for the night De tanta joda Ahora vivo de gira Cordobesa, pampeana, santafesina No soy del huesco Si me siento niga Cada vez que llego a la costa marina No sé a dónde voy Estoy cambiando el clima Lo que a ustedes mediaban Ni se lo imaginan El gordo guapo Va a matar la liga El icono mundial Que es hijo de Argentina Para juntar Hace hoy Que que bancar todo Ranchada, ranchada, ranchada En el moraz Jueves 29 de febrero 19 horas Recital de malditos Perros en cuacen Dice ahí Nico Veldí Charla sobre la industria musical Con los hacedores De la plataforma BitKey Para músicos, manes, productores Y público de rock Rock, rock, rock Hasta que sigas viendo después Cortos y videos También hay artes gráficas Ropa y diseño De todo Banda invitada Señorita Miel Maestra de ceremonias Joaquina Y al final Open Beach Subite a cantar Con una banda Cantar y rapear Con una banda Con los malditos Perros secuaces Ranchada, ranchada Ranchada, ranchada En el moraz En agronomía Cultural Morán Pedro Morán 2147 Cerca de la avenida Constituyentes Entradas en Paz Night Avísame ¿Cómo dijo? Amigos Lo rico Que comimos hoy Es unos sándwiches de miga Que la verdad es una falta de respeto Llamarles sándwiches de miga Porque es una entidad superior Al sándwiches de miga Lo que mandan nuestros amigos De Yocupam Y eso que el sándwich de miga Es una institución argentina Pero los Yocups Riquísimos Pensados realmente Para todos los gustos Colores Uno Le da pena comerlo De lo lindo que es mirarlo Son lindos Son lindos Son bellos Un pan esponjoso Suave Un sabor Pero Mira Me faltan adjetivos Es que El lenguaje A veces no alcanza A veces no alcanza A veces no alcanza A veces no alcanza Como dijo Y además De Yocups Hoy nos mandaron pizza Oh Mira quién llegó Vení Pasá Chame Venimos a charlar Santiago Cuño Te lo cruzaste ¿Lo viste? Te conociste a Cuño ¿Y qué onda? ¿Cómo fue ese cruce? Lía Copelo Presenta los estudios de gelatina ¿Cómo fue ese encuentro? Hola Lía Hola y chau Fue un encuentro muy fugaz Ah fue eso nomás Pero yo estaba como Que lo miro y ya me río No puedo evitarlo Estuvo linda la verdad Que la charla Ya estaba subida En nuestro canal de YouTube Gracias Angelín O Angelín Por mandarnos la pizza más rica A la ciudad de Buenos Aires Como todos Los miércoles Así que ahora me como Tremenda zapi Gente te saluda Te celebra Y te dice feliz cumpleaños Gracias chicos Estoy enfermo Vos sabés en este momento ¿Qué tenés? Como una gripe Una fiebre O una alergia al trabajo Alergia a la pala Alergia a la pala Mañana último programa De Jock de Verano El lunes arranca La programación de Gelatina ¿Cómo será nuestro programa? Ni puta idea No sabemos si vas a estar vos No Si va a estar Lía Si va a estar Mausset Si voy a estar yo Si va a estar Felipe Cunio Cunio Puede que esté Me dijo que estaba recién Si Eh Si tocan los tequis Si tocan los tequis Si hay una columna de Morales Si De Duca De Duca De Moreno Si va a haber algo No sé No quiero empezar a tirar Va a haber mujeres En este canal Pedro Porque hay unos problemas Terribles No se usa más eso No estoy al tanto Hay unos problemas Terribles con esto De que no hay mujeres Con lo que hay unos problemas Terribles es con El control De estos artefactos Que nos ha dejado Ian Moch ayer Porque la verdad Que uno lo toma En su mano Y no puede dejarlo Y vos ya lo acabas de perder Ah no sabés lo que es No no sé Pero ya soy más feliz Que hace un rato Exactamente De eso se trata Bienvenida Lo rehice Hace unos minutos Descubrí que esto se No no Croma Esto se Mirá Bien Nos vamos Uy que bueno que está Que lindo Que bueno que está Como dijo la señora de Morán Que bueno que está eso Che gente Nosotros nos vamos Nos reencontramos mañana Último programa de Shock de Verano En realidad este es mi último Este es tu último Claro mañana ya no te veo Porque mañana no vengo Gracias por pasar por Shock de Verano Muchas gracias Gracias Lía por pasar por Shock de Verano No por favor Gracias Marcos Aramburu por pasar por Shock de Verano Igual a vos te veo mañana Si mañana vengo Bueno genial Quizás sea la última vez que venga la gelatina Este chistecito a mi no me gusta Chau gente hasta mañana Chau gente Chau gente Chau gente Chau gente Chau gente